Estoy grabando, ¿no? En medio Eh, ¿me decís tu nombre? Víctor Melio Misa Galigo Diego ¿Cuántos años tenés? Cuatro Dos años A ver, otra pregunta ¿Cómo se llama tu papá? Papá Los perfiles Muy bien ¿Y saben mover las orejas? Sí ¿Puedes mover la oreja derecha? A ver Muy bien ¿Y la izquierda? No se ríe, sí No se ríe ¿Y saben mover las orejas? A ver, ¿me voy? Está de este lado Eso, ¿y el otro lado? ¿Y las dos juntas? Muy bien Si pongo música ¿Sí? ¿Bailamos? Dale Muy bien ¿Cuál es la música? Bueno, a ver, atentos Atentos Si no tenés la piruleta ¿No podés mover las orejas? ¿Qué? ¿Qué? Eso es perfecto por el papel ¿Te cortarías el pelo? ¿Querés hacer el papel? Está pinchado Chaumilla Bueno, ¿te querés ir, no? Sí País ¡Gracias por ver! No podés ver Si no tenés la piruleta No podés ver Aprende La piruleta Gracias por ver el video.